El deporte paralímpico es un tema no muy conocido en la actualidad. Tanto los deportistas como las federaciones nacionales han pretendido que se le dé la misma importancia en los últimos años. Sin embargo, el tema está lejos de ser reconocido nacional e internacionalmente. Eventos como los Juegos Olímpicos cuentan con un gran flujo de información y atención de los medios de comunicación, mientras que los Juegos Paralímpicos hasta ahora parecen generar interés entre los amantes del deporte. Son héroes, creo que es más que una cosa de medios, es una percepción de la gente frente a esas hazañas que son, creo que mucho más importantes que las de los Juegos Olímpicos tradicionales. Si uno divulga más seguido ese tipo de eventos, no solamente los paralímpicos sino las competencias nacionales y toda esa cosa, pues al lector o al televidente o al oyente le van a sonar los nombres y van a estar pendientes de eso. Los deportistas paralímpicos consiguieron más de 17 medallas en los últimos Juegos Paralímpicos de Rio 2016, siendo esta una actuación histórica para nuestro país, superando incluso las medallas conseguidas por los deportistas olímpicos, quienes obtuvieron 8 medallas en los pasados Juegos Olímpicos. Es la primera vez que Colombia tiene una actuación tan buena en unos Juegos Paralímpicos, lo que de cierta manera permite predecir que en un futuro los deportistas paralímpicos van a tomar un papel protagonista para nuestro deporte. Juegos Paralímpicos Paralímpicos se le dio despliegue como nunca a la participación de los colombianos y en general se le dio mayor relevancia a lo que fueron los Juegos Paralímpicos en general. El discurso es de los medios para darle la misma importancia que creo que se le dio en esta oportunidad, pero que no sea un esfuerzo que se pierda, que eso habla también de los ciclos olímpicos. Un ciclo olímpico dura cuatro años mientras comienza la otra olimpiada. Si eso se hace también desde las entidades que están encargadas de realizar esta clase de procesos, pues obviamente los medios van a estar cubriendo esos procesos a medida que vayan avanzando. Los diferentes organismos encargados de los deportistas paralímpicos reconocen la diferencia abismal entre lo que se invierte en el Comité Paralímpico y lo que se invierte en el Comité Olímpico, pero ven esa diferencia como algo lógico, pues el número de deportistas olímpicos es casi cinco veces el de los paralímpicos. El sistema olímpico invirtió en el ciclo más de 100 mil millones y nosotros en el ciclo más de 13 mil, es decir, hay una gran diferencia entre ambos. También existen varias razones para que esto sea así, el número de atletas, el posicionamiento del deporte olímpico que lleva muchos más años en comparación con el desarrollo del deporte paralímpico colombiano, que es más reciente o moderno, por decirlo de alguna manera. Convencionales fueron casi 140 atletas, tuvimos 137, 139 clasificados, dos atletas convencionales no fueron, uno de ellos fue Camilo Villegas porque es un atleta profesional, los atletas paralímpicos fueron 39 atletas clasificados e incluso dos de ellos al final íbamos en 37, nos ganamos dos cupos más por el tema del impacto que tuvo que la delegación de Rusia no participara en los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, es importante resaltar que el número de deportistas paralímpicos es inferior porque se hace un estricto proceso de selección y se deja a los deportistas que pueden pelear algún tipo de medalla para nuestro país. La inversión que se hace también en el sistema olímpico convencional en el tema de participación, ellos tuvieron la participación de varios deportes de conjunto, nosotros en esta oportunidad en Juegos Paralímpicos no clasificamos ningún equipo de conjunto y esto hace obviamente que la inversión sea mucho menor, obviamente los logros que se obtuvieron fueron muy superiores entonces la tasa de relación del sistema paralímpico frente al convencional es mucho más efectiva y eficiente a nivel de logros versus inversión. Las principales razones por las que los medios no difunden en igual proporción los Juegos Olímpicos y Paralímpicos son, desde el apoyo económico hasta el interés que muestra la gente por consumir este tipo de contenido. Lo que tiene o lo que pasa más que sea un problema en medios es que la gente también se acostumbra a que ellos son héroes, fue muy diferente el recibimiento del equipo olímpico, por ejemplo los deportistas olímpicos y el de los deportistas paralímpicos, fue diferentísimo porque la gente todavía no está muy acostumbrada a que ellos también son héroes. Lamentablemente por medio de un tema comercial, entonces va a ser muy complicado hacer un cubrimiento de la misma magnitud si no hay un respaldo de grandes empresas que promuevan la divulgación de este tipo de eventos porque es un cubrimiento muy costoso. Yo creo que desde hace ya unos 20 años se le ha parado muchas más bolas, lo que hay que entender es que no solamente el deporte paralímpico sino el deporte en general es un negocio y así como hay disciplinas a las que casi no les paramos bolas pues, al deporte paralímpico tampoco, sin embargo lo que pasó en el Río de Janeiro con esa exitosa participación va a ser un impulso inmenso para que le pongamos mayor atención al deporte paralímpico especialmente en los eventos del ciclo olímpico o el ciclo paralímpico en este caso que son los Juegos Bolivarianos, los Juegos Sudamericanos, los Centroamericanos y del Caribe, los Panamericanos y finalmente los Olímpicos, los Paralímpicos. El número de portadas en el periodo de las competencias olímpicas en comparación con el periodo de competencia paralímpica es claramente diferente. Mientras en los días de competición olímpica la mayoría de los acontecimientos y declaraciones de los deportistas eran noticia, portada e incluso tenían una sección especial como ocurría con el tiempo, en los días de competición paralímpica en muy pocas ocasiones fueron portada y cuando lo fueron, el espacio destinado a esta información representaba solamente un recuadro ubicado en la parte inferior de la página. En periódicos como El Tiempo, durante los días de competencia solo un día no fueron portadas los Juegos Olímpicos mientras que los Juegos Paralímpicos fueron portadas tan solo en cinco ocasiones y muchas de estas con pequeños recuadros en la parte inferior de la página. En periódicos como ADN de la misma casa editorial sucedió lo mismo, los Olímpicos fueron portada casi todos los días de competencia. Mientras que en El Espectador, los Juegos Olímpicos fueron portada constante a excepción de tres días y los Juegos Paralímpicos solo tuvieron dos portadas, a pesar de que los deportistas paralímpicos obtuvieron más medallas que los deportistas olímpicos. A pesar del cubrimiento mediático que se le da al deporte paralímpico, los recientes logros han permitido que los medios de comunicación muestren más interés por el tema y empiecen a darle importancia a futuras competencias. Se transmitieron, se hizo una transmisión, o sea, si uno quería ver los Juegos Paralímpicos, uno tenía acceso a eso que antes yo no creo que fuera tan sencillo. Se le dio importancia a los deportistas que ganaron. Lograron unos resultados importantes, pues vamos a estar atentos a ellos. Los equipos de redacción deportiva ya los reconocen, ya saben que obtuvieron medallas y que van creciendo dentro del ámbito deportivo, entonces eso hace que mejore un poco la condición. Hubo un trabajo muy importante del gobierno a nivel de prensa y del Comité Paralímpico Colombiano. Hubo muchas invitaciones para nuestros atletas para que pudieran figurar, dar entrevistas. Hubo mucha inquietud de parte de medios de conocer un poquito más de discapacidad, que eso es un tema que en el país básicamente no existe. Es importante resaltar el mérito que tienen los deportistas paralímpicos, ya que aún existe la perspectiva de que los Juegos Paralímpicos es algo inferior a los Juegos Olímpicos convencionales. Los deportistas paralímpicos no hay que darles, no hay que sentirlos como que están haciendo algo diferente a los demás. Las muchachas tienen el mismo mérito y así se les debe tratar. Así como les digo, son deportistas de alto rendimiento, de muy buena trayectoria casi todos, que están simplemente haciendo su trabajo porque estos muchachos ya son de alto rendimiento. O sea, no fue que ellos le ganaron a dos o tres nomás y fueron a participar en los Juegos, no. Ellos son deportistas consagrados. El deporte paralímpico de nuestro país espera seguir creciendo hasta que algún día le demos la importancia que se merece. Juegos Paralímpicos